Yo por ahí salí, yo por ahí salí y tampoco pasa nada. ¡Fueca, Dios! ¿Cómo puede ser que estaba normal? No había que hacer nada. Ustedes ahora tienen una foto acá, igual es por un bagaje, un maridocito chico. Vamos a encargar aquí, chico, chico, chico. Aquí, mira, ya sí estamos poca fecha de aquí, está todo ya calado. Vamos a tirar el campanulo y para que se estén el ventilador. ¡Más por culo! ¡Más por culo! ¡Más por culo! ¡Más por culo! Los días de monólogos aquí es mucho cordalito. ¡Más por culo! ¡Más por culo! ¡Más por culo! ¡Más por culo! Hace los condones con espalda. ¡Vámonos! Tamparé la botella con espalda en la cabeza. Tengo el postura aquí. ¡A YouTube! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Que lo has cocido ya o qué? Sergio se joda, te arreglo bajo a ti Tira un pedazo a todos ¡Ay! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡No puede! ¡Pétale, pétale! ¡No puede! Quien lo que quiera, yo te voy a pegar una paliza de muerte ¡Arriba! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Envidioso! ¡Qué grande, qué grande! ¡Ande! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Primero por nosotros Lo segundo por España Y lo tercero y no menos importante Por las mujeres guapas ¡Arriba! 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 Gracias.